Hasta hoy el mangle ha sido esa planta ampliamente apreciada desde el punto de vista ambiental. Pero quizás a partir de ahora muchos cubanos comencemos a distinguirle más. Las tabletas que nos muestra la doctora Luz María Sánchez son obtenidas a partir de esta especie y están destinadas a tratar las úlceras gastroduodenales. En este medicamento hemos encontrado diferentes mecanismos de acción. Tiene efectos sobre la emisión de bombas de protones con efectos de un cetoprotector, antisecretor, inhibidor de la síntesis prostaglandina PG2 y junto a eso también tiene efectos antibacterianos frente al licuartes pílores. Es decir que lograríamos probablemente en una monoterapia conseguir un medicamento que sustituya a las terapias múltiples que se utilizan en la actualidad. Esta investigación aplicada lista ya para el ensayo clínico en humanos resultó laureada en la presente edición del Premio Anual de Salud. También en las categorías de investigación básica, innovación tecnológica, innovación de servicios y sistemas de salud, artículo y libro, se otorgaron premios y menciones. La calidad de trabajo es insuperable porque este nivel central es el que recibe del pueblo científico, de todas las instituciones principales del país y la calidad es muy fuerte y es un premio competitivo. El Hospital Hermanos de Meijeras resultó ser el centro más premiado. Es nuestra modesta contribución el esfuerzo del vínculo de la asistencia con la investigación y realmente además de sentirnos contentos constituye una base, un estímulo para seguir desarrollando las investigaciones. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.